Bien, iniciamos con un tema bastante preocupante, ya que en la institución educativa primaria José Carlos Mariátegui fue el escenario de la indignación de los padres de familia, quienes no dejaron ingresar al profesor de cómputo, ya que al parecer él y los alumnos estarían viendo páginas pornográficas. Muy temprano, decenas de padres de familia de la institución educativa primaria José Carlos Mariátegui de Huancayo evitaron el ingreso del docente del aula de innovación o el centro de cómputo, acusándonos de no cuidar que los estudiantes naveguen por páginas web de pornografía. El docente cuestionado Florencio Yuriscaza Huamaní no se quedó callado y aseguró que se trataba de una calumnia. Efectivamente, esta es una falsa calumnia, una falsa expectativa que realmente han provocado a los padres de familia sin mayores informaciones, sin mayores pruebas. Sin embargo, la acusación habría ido más allá, señalando que el docente también estaría inmerso en la práctica cibernética. Esta versión también fue negada por el maestro, quien por su parte piensa que los rumores fueron armados por su propia colega Liliana Sánchez Tello. Esto es por interés creado de la profesora Lile, porque en dos oportunidades ha presentado la dirección solicitando que ella quería subir como profesora de aula de innovación. Según el docente acusado, en todas las máquinas se instaló el software K9, que impide que los escolares ingresen siquiera a las páginas de búsqueda por internet. Se ha instalado en el mes de junio, creo yo, el K9. Con eso ningún niño puede ingresar. Luego que el ingreso del plantel fuera bloqueado por varios minutos, la policía llegó hasta el centro educativo a la par de las autoridades de la unidad de gestión educativa local, quienes evaluarán el memorial firmado por los docentes e investigarán la verdad o falsedad de la acusación.